Hola, ¿sabías que con inteligencia artificial puedes mejorar la calidad y la resolución de tus imágenes satelitales a partir de datos tomados con drones? En nuestro curso de aplicaciones de Machine Learning para sensores remotos veremos conceptos básicos de Python, inteligencia artificial, Machine Learning, clasificación supervisada y no supervisada de imágenes, técnicas de fusión de datos adquiridos en sensores remotos como multiespectral e hiperespectral para optimización a partir de datos adquiridos con drones. Estos datos y todo este trabajo está dirigido para estudiantes y profesionales de áreas como telemática, geomática, ingenierías, ambiental, geosciencias y en fin, áreas que están trabajando con datos de sensores remotos en la aplicación de catasco multipropósito, ambiental, monitoreo, clasificación de imágenes o geosciencias. Mi nombre es Juan Carlos Vega, soy geólogo, máster en geofísica y especialista en inteligencia artificial. Bienvenidos.